Vive la noche mágica en Acathingo de Hidalgo, Puebla, este 14 de septiembre. El municipio de Acathingo de Hidalgo, localizado a 40 minutos de la ciudad de Puebla, es famoso por la colocación de coloridas alfombras que adornan las calles el 14 de septiembre, en honor a la Virgen de los Dolores y que es conocida como la noche mágica, en la que niños, jóvenes y ancianos, todos por igual, no descansan ni duermen esa noche de alegría y fiesta. La Virgen de los Dolores anuncian el inicio de este gran recorrido, que hace la Santísima Virgen de los Dolores, por la mayoría de las calles de la ciudad de Acathingo. Sale de la parroquia de San Juan Evangelista y este recorrido se realiza durante toda la noche y la madrugada del 15 de septiembre, escoltada por el párroco del hogar, sus vicarios, así como las multitudes que acuden año con año a acompañar a la Virgen. La mayoría gente de Acathingo también acuden muchas personas de otras localidades, incluyendo turistas. Sin importar el clima o el cansancio, Los fieles perseveran con gran fervor en una larga caminata, en la que todos entonan cantos y alabanzas a la Virgen de los Dolores. Recorrerá aproximadamente 8 kilómetros de alfombras, hechas de acerrín, flores diversas, frutas, adornos y arreglos, y en cada calle que va pasando la Virgen es recibida con música, flores, juegos pirotécnicos. Se considera una bendición que la Virgen de los Dolores pase en frente de los hogares. En la caminata y en algunas partes del recorrido, se hacen obsequios de algunos alimentos como tamales, atole, café y pan. La Virgen de los Dolores Por barrios, familias o cuadras, se organizan para el arreglo y elaboración de las alfombras y de la música. Por barrios, familias o cuadras, se organizan para el arreglo y elaboración de las alfombras y de la música. Vive la noche mágica en Acatzingo de Hidalgo, Puebla, este 14 de septiembre. Vive la noche mágica en Acatzingo de Hidalgo, Puebla, este 14 de septiembre. Música Música Vive la noche mágica. Música Música El recorrido concluye a las 7 de la mañana del día siguiente en la parroquia de San Juan Evangelista, Cuando la Madre de Dios es puesta de nuevo cerca del altar mayor, oficiando una eucaristía en su honor. Y así es como se vive la noche mágica en Acatzingo de Hidalgo, Puebla, este 14 de septiembre, como cada año vive la noche mágica. Música Y así es como se vive la noche mágica. Música 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 Música